Adelina ¿Qué tal? Parles y Beatrices Para mi compañero Diamante Negro Está ahí toda la gente se está gritando Para Toño, para Queera Para toda la gente que está escuchando Para gente con su mujer Para toda la gente que nos está por ahí viviendo Y escuchando Vamos a transmitir 3 coloritas Y nos cortamos porque tenemos que trabajar ¡Vaya! ¡Para todos ustedes con mucho cariño! 3, 4 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 15 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 16 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 17 18 18 18 19 20